Nacional, el Coronel Pesqueira, quien fue el director de comunicaciones en la gestión pasada de la policía que estaba dirigiendo el Mayor General Eduardo Alberto Ten. Y luego ahora entonces lo pusieron en posición al Coronel Pesqueira, Director de Comunicaciones de la Policía Nacional. El Coronel Valdera, que era el que estaba ahí, entonces ahora Pesqueira de nuevo como Director de Comunicaciones de la Policía Nacional. El Subdirector de la Policía Nacional, el General Guzmán Vadía, puso en posición al nuevo director de esa institución, el Coronel Pesqueira. Veamos, en el momento que Guzmán Vadía juramenta al Coronel Pesqueira como Director de Comunicaciones de la Policía Nacional. Veamos. En la mañana de hoy, por disposición de nuestro Director General de la Policía Nacional, Mayor General Licenciado Juan Antonio Guzmán Perrata, fue designado el Coronel Diego Pesqueira como Director de Comunicaciones de la Policía Nacional en sustitución del también Coronel Rafael de Jena Valdera. De inmediato vamos a hacer el juramento al señor Pesqueira, levante su mano derecha, por usted, por Dios, por la patria, por su honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes de la República, sostener y defender su independencia, respetar su derecho y llenar firmemente los deberes de su lado. Seguirá. Si así lo hiciera, que Dios, la parte de la sociedad, lo premie. Quiero usted en la mente de Francia. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero aprovechar en este momento este gran honor, un gran amigo, un hermano de muchos años, a el honor de entregarme esta designación que es de parte de nuestro mayor general, Ramón Guzmán de la Alta, con estas funciones delicadas que acabamos de asumir en este momento, nos comprometemos ante todo el país, ante nuestro señor presidente Luis Abinader Corón, a seguir cumpliendo con nuestros servicios de informar de una manera objetiva, veraz y oportuna. Aquí está el subdirector de la Policía Nacional, el general Guzmán Vadía, donde juramentó al coronel Pesquera, ¿verdad?, como director de comunicaciones de la Policía Nacional. Así que, ahí pueden observar al general Guzmán Vadía, subdirector de la Policía Nacional. Excelente subdirector de la Policía Nacional, Guzmán Vadía, donde ha desempeñado un papel excelente como subdirector de la Policía Nacional. Le deseamos éxito en esta nueva oportunidad al coronel Pesquera, repito, como nuevo director de comunicaciones de la Policía Nacional, así que, un nuevo director de comunicaciones en la Policía Nacional. Continuamos con más informaciones con nombre y apellido. Miren, una situación...